Saludos aficionados del Rebano Sagrado, bienvenidos una vez más, verifica si ya estás suscrito aquí en nuestro canal para no perderte ninguna novedad. O medio campista ofensivo de Los Ángeles Galaxy, Efraín Álvarez, reveló que Nao está satisfeito con ma cuantidad de de minutos que recebeu a Teagoran a temporada 2022 da Major League Soccer, MLS, de la cual ha solicitado su azaída de equipe EUM dos destinos preferidos do joven mexicano-americano seria o chivas de Guadalajara na MX League, como confesó un no inicio do mes, cuando enfrentou os rojiblancos na rodada de abertura da mostra da Copa das Ligas 2022, Efraín Álvarez, com apenas 20 anos. EUM dos mexicanos-americanos que más expectativas hiero unos últimos tempos, mas está pasando por una temporada irregular na MLS debido a falta de minutos coma franquía galáctica, uma nota do A se refería a informar coesto repórter do A se Estados Unidos Latino en Los Ángeles, Rodrigo Serrano, que anunciou que o atacante, nao ficaria male ou de Ixara institui cao dignetia de Sports Park no final da atual campana e a Liga MX e o of cao más contemplada para o seu futuro, o chivas de Guadalajara. Seria o principal destino e o más atrativo para o mella atacante. Queja realizou o sono de enfrentar o time favorito da familia en o qual venceu por 2 a 0 no Sofi Stadium, en Los Ángeles, que levantou a cortina da mostra da taca das Ligas 2022, para se juntar a outros mexicano-americanos como Isaac Brizuela ou Miguel Ángel Ponce. Embora o rebano sagrado tibese concorrencia, ja que o clube de Puebla apareceu no mercado para solicitar informar coes sobre a disponibilidade do futebolista, Álvarez acumula apenas 5 jogos completos das 24 participa coes que soman este temporada coma franquia de Los Ángeles. Como 11 como titulares 6 como reserva, Alen Diso, registra 3 gols e 3 asistencias. Chivas de Guadalajara y Los Ángeles Galaxy mantén Boas Relaco es institucionais a posfinalizar en un no pesado o recente transferencia domeo campista Uriel Antuña, que actualmente está no Cruz Azul. ¿Y a ti, te gustaría que Efraín Álvarez formara parte de Rebaño? Deja tu opinión en los comentarios. Un abrazo nación y hasta la próxima.